Bueno, nosotros bomberos municipales llegamos acá a la 3ª avenida y 37 calle de la zona 8, pues el llamado al centro de coordinación de emergencias del 123 indicaba de un ataque armado. Así como enviamos varias de nuestras unidades, se logró estabilizar a Marco Tulio Pais Chalí, de 22 años de edad. El ayudante de este bus no tiene hacia dónde se dirige de los transportes Florecita. Lamentablemente también Jorge Emilio Saso, el conductor de esta unidad de transporte urbano o extraurbano, pues al momento en que nosotros lo evaluamos, él ya no tenía signos vitales. Pero lamentablemente la víctima ya no quedó en este lugar, pues fue trasladada por otra unidad.